Barnabé. De Charles Dickens. Audiolibro 11 de 50. Y si somos los menos, quiz deberamos subir nuestros precios. Soy su nombre difícil, sin duda, dijo el hombre mientras el desconocido mostraba su cara poco aseada y se apartaba las ropas. ¿Cucopirait de que se? Sed me se alegre, se mas menos or. No son pocas las voces que entonan, entonad vos si quer copiraitis o erre algo, respondió el otro, a Parndolo de un empujene, y no me tocó copiraitis si soy sombre prudente. Llevo armas que se disparan fcilmente, ya lo han hecho antes, y son muy peligrosas para los desconocidos que se atreven a ponerme una mano encima. ¿Me amenazís? Dijo el hombre. Sh, respondió el otro, alzándose y mirando fieramente a su alrededor como si temiera que le pudiesen atacar. Su voz, su aspecto y su actitud, todos ellos mostrando la mese salvaje temeridad y desesperación se amilanaron mientras ahuyentaban a los que pasaban por ahí. Aunque se hallaban ahora en otra esfera completamente distinta, no produca un efecto muy diferente del que haba llevado al maipole. Yo soy lo que todos vosotros, y vivo como todos vosotros, dijo el hombre severamente al cabo de un rato de silencio. Me ocultó Aku, como los de Mese, y aunque fucopiraitis ramos sorprendidos quiz será yo quien de los dos hará un mejor papel. Si es mi carácter querer que me dejen estar solo, que me dejen estar solo. De lo contrario, Yaku, soltó una tremenda maldición habrá altercados en este lugar, aunque tenga yo pocas posibilidades de salir airoso. El grave susurro, que tal vez tuviera su origen en el temor del hombre y el misterio que lo rodeaba, o tal vez en la sincera opinión de alguno de los presentes, de que no era conveniente entrometerse con excesiva curiosidad en los asuntos privados de ese caballero si Copyright le consideraba oportuno ocultarlos, advirtió al hombre que haba provocado la discusión y que lo mejor será que no la llevara Mese al. Después Copyright ese de un rato, el desconocido se echa en un banco para dormir, y cuando pensaron en Copyright tele de nuevo, advirtieron que se había marchado. La noche siguiente, en cuanto fue oscuro, volvá a estar a la intemperie recorriendo las calles. Pasó por delante de la casa del cerrajero en Mese de una ocasione, pero la familia había salido y estaba cerrada. Aquella noche crucé el puente de Londres y se adentró en South Park. Mientras observaba una callejuela, una mujer con un peque más menos o cesto en el brazo doble por el otro extremo. La observó fijamente, buscó el refugio de un arco, y se quedó ahí, escondido hasta que ella hubo pasado. Entonces salí con toda cautela del lugar en el que se ocultaba y se dispuso a seguirla. La mujer entró en varias tiendas para comprar diferentes cosas necesarias en un hogar, y en cada lugar en el que se detenó Copyright tele la rondaba como su esbrito maligno. Siguí Copyright mdola cuando reapare acá. Eran casi las once, y los peatones eran cada vez menos en las calles, cuando ella empezó a deshacer su camino, sin duda para ir a casa. El fantasma la sigue. Gir por la misma callejuela en la que Copyright tele la había visto por primera vez, que, carente de tiendas, era extremadamente oscura. Ella acelera el paso allí, como si le diera miedo que alguien la detuviera y le robara las insignificantes propiedades que llevaba con ella. Avanz sigilosamente por el otro extremo de la calle. Aun cuando se le hubiera concedido el don de correr como el viento, su terrible sombra hubiera logrado seguirla. Finalmente la viuda, puesto que era viuda llega a la puerta de su casa y, jadeando, se detuvo para sacar la llave de su cesta. Colorada tras el esfuerzo que había hecho para apresurarse y por el placer de estar sana y salva en su casa, se encorpara sacarla, alzó la cabeza y lo vio ahí, detenido en silencio tras ella. La apariciene de un sue más menos o... Le había puesto la mano en la boca, pero era innecesario, pues la lengua se le quedó pegada al paladar y su facultad de hablar desapareció por completo. Os he estado buscando muchas noches. ¿Es la casa vaca? Respondedme. ¿Hay alguien en ella? Ellas lo contestó mediante un gemido surgido de su garganta. Hacedme una se más menos al... Ella parecía indicarle que no había nadie ahí. Cero L cogí la llave, abrí la puerta, hizo entrar a la mujer y desputó Piraites el hacer de nuevo. Exví la noche era glacial y en el hogar de la viuda no había casi fuego. Su extra más menos o acompá más menos ante la senten una silla, se arrodilló delante de las ascuas medio apagadas y desputó Piraites de reunirlas las a bit con el sombrero. De vez en cuando lanzaba de reojo una mirada como para cerciorarse de que no se mueva ni acá ninguna tentativa de fuga, y tras esta mirada de precauciene, vuelva a ocuparse del fuego. No sin motivo se tomaba tanto trabajo, pues su ropa estaba empapada, le rechinaban los dientes y se estremeca de pies a cabeza. Haba llovido copiosamente durante la noche anterior y algunas horas de la mamás menos sana, pero desde el medio deseaba serenado el cielo. Dondequiera que hubiese pasado aquellas horas tenebrosas, su aspecto demostraba bien a las claras que lo había hecho en su mayor parte al aire libre. Manchado de lodo, la ropa saturada de agua y pegada a sus miembros, la barba crecida, la cara sucia, las mejillas hondas y arrugadas. Es dudoso que existiera un ser mes miserable en la tierra que aquel hombre arrodillado delante del hogar de la viuda que contemplaba el crepitar de la llama con los ojos inyectados en sangre. La viuda se cubra la cara con las manos como si temiera mirar a aquel hombre. As, permanecieron durante alguien el rato en silencio hasta que el hombre volvía a girarse y al fin pregunt. ¿Es copyright esta vuestra casa? Es mi casa. ¿Por qué copyright venese a entristecerla? Dadme de comer y beber, respondí con tono espero vos arrepentir copyrightis. Estoy helado hasta la copyright bula por la humedad y el hambre. Necesito calor y alimento. ¿Sois vos el ladrene de la carretera de Chigüeya? Ss. ¿Sois casi un asesino, pues? No me falcle intenciene. Toc copyright con un hombre que armo un revuelo, y tendrá que haberme ensamas menosado con copyright l. Pero era diestro. Le di una estocada. Le clavasteis la espada. Exclamó la viuda alzando los ojos al cielo. ¿O ese a este hombre? Dios mo. Vos leo ese, y sois testigo de lo que dice. El desconocido la mir mientras con la cabeza levantada y las manos crispadas pronunciaba estas palabras de agnico llamamiento. Despu copyright ese, poni copyright mdose en pie como haba hecho ella, avance en su direccione. Cuidado. Grit la viuda con una voz ahogada y cuya firmeza cedía la primera palabra. No me toco copyrightis o estis perdido, loo ese. Perdido en cuerpo y alma. Escuchad, repuso el bandido amenazándola con la mano. Yo, que bajo la forma de un hombre llevo la vida de una fiera acosada, que en un cuerpo soy un esbrritu, un fantasma sobre la tierra, una cosa que hace retroceder de espanto a todas las criaturas, a excepciones o seres malditos del otro mundo que no me soltarene, no tengo otro temor en esta noche desesperada que el del infierno en que vivo cada día. Gritad, alarmad a la vecindad, negaos a albergarme. No osar copyright da más menos o. Pero no me cogerene vivo, porque es tan cierto como que me estis amenazando en voz baja que cae copyright muerto en el acto sobre el suelo. Caiga a la sangre que en copyright le derramar copyright sobre vos en nombre del esbritum al copyright fico que tienta a los hombres para perderlos. En aquel momento sac del pecho una pistola y la estrech con fuerza en su mano. Alejadden, a este hombre, Dios. ¡Exclamó la viuda! En vuestra gracia y misericordia concededle un minuto de arrepentimiento, y dadle despu copyrightese la muerte. Veo que no es de vuestro parecer, dijo el bandido mirundola, veo que est sordo. Y ahora, dadme de beber y de comer, no sea que haga lo que no puedo menos que hacer. ¿Me dejar copyrightis si lo hago? ¿Me dejar copyrightis para no volverme ese? No prometed copyright nada, respondí senténdose a la mesa salvo esto. Ejecuta copyright mi amenaza si me traicionís. La viuda se levantó por fin y, entrando en un aposento inmediato, saca algunos restos de carne y pan, y los puso sobre la mesa. El bandido pidió aguardiente y agua, y bebí y comí con la voracidad de un perro de caza hambriento. Mientras apaciguaba su hambre, la viuda permanecía en la parte mese lejana de la cocina, sentada, temblando y sin apartar los ojos de copyright tele. Nunca le volví la espalda, y cuando tena que pasar por su lado para ir a la alacena o volver, se recoga a los bordes del vestido como si temiera tocarlo y aún por casualidad. Pero en medio de su terror profundo, conserve siempre su rostro contenido y observe todos los movimientos del desconocido. Terminada su comida, si as, puede llamarse lo que no era mese que la satisfaccione devoradora de las exigencias del hambre, acercó una silla a la chimenea y dijo mientras se calentaba ante la llama, que brotaba ya brillante y animada. Soy un paria, para quien un techo sobre su cabeza es muchas veces un goce extraordinario, y los alimentos que rechazará un mendigo, el regalo de un banquete. Vivese Aku, con holgura y decencia. ¿Estís sola? No estoy sola, respondí la viuda haciendo un esfuerzo. ¿Qué copyright n vive con vos? No os importa, y haráis muy bien en salir para que no os encuentre Aku. Aku copyright esperís. A que haya entrado en calor, respondí extendiendo las manos delante del fuego. ¿Sois rica? Oh, ss. Dijo ella con voz copyright mil. Muy rica. Sin duda. Rikushima. Al menos ten copyrightis dinero. Esta noche estabais comprando. Me queda muy poco. Algunos chelines. Melos. La viuda se acerca a la mesa y dejó sobre ella un monedero. El bandido tendió el brazo hacia la mesa, cogí el monedero y conté el dinero. Mientras lo acá, la viuda permaneció un momento escuchando y se lanzó hacia copyrightle diciendo. Tomadlo todo, pero salid antes de que sea demasiado tarde. Acabo de oer en la calle pasos que conozco muy bien. Marchaos antes de que llegue. ¿Qui copyright quer copyrightis decir? No os detenguis en preguntármelo, porque no os contesta el copyright. Por mucho horror que me despierte tocaros, os arrastrar copyright hasta la puerta antes de dejaros perder un momento. Miserable, salí de esta casa. Si hay espas fuera, estoy acú, mes seguro repuso el bandido en pie y azorado. Me quedo acú, y voy copyright cuando haya pasado el peligro. Es tarde. Exclamó la viuda, que había escuchado los pasos sin prestar atención a lo que de acá. ¿O es esos pasos? ¿No os hacen temblar? Es mi hijo, mi hijo idiota. Mientras la viuda pronunciaba estas palabras con terror, llamaron con fuerza a la puerta. Hacedle entrar, dijo el bandida con voz ronca. Le temo menos que a la noche tenebrosa y sin asilo. Vuelve a llamar. El terror de este momento, repuso la viuda a pesados sobren, toda la vida. No abrir copyright. El crimen caer sobre copyright es y os hallís cara a cara. Mi pobre hijo perdí la racene desde su nacimiento. Ángeles del cielo, vosotros que sapcopiraitis la verdad, o de... La explica de una madre, y haced que mi hijo no conozca a este hombre. Agita con estruendo la puerta. Exclamé el bandido. Os llama. Esa voz, ese grito, es el que me cogí por el brazo en la carretera. ¿Scopiraitile? La viuda abacado de rodillas, y permanecí en esta actitud moviendo los labios sin proferir sonido alguno. Mientras el bandido la contemplaba sin saber lo que pueda hacer para ocultarse, Se abrí de par en par la ventana de la cocina. Coger un cuchillo de la mesa, es con copyright riselo en la manga y huir a la posento inmediato fue para el bandido cosa de un momento, y Barnaby escalé entonces la ventana con una alegra triunfante. ¿Qué copyright n se atreve a dejarme en la calle con grip? Dijo mirando en torno de la cocina. Estisacu, madre. ¿Cómo es que nos dejís tanto tiempo lejos de la luz y del fuego? La viuda balbuce una excusa y le tendí la mano, pero Barnaby se arroja en sus brazos y la besmese de cien veces. Hemos estado en los campos, madre, saltando zanjas, encarandonos en los riboles, bajando por las cuestas a trapcopiraitese de los matorrales, y avanzando siempre con paso ligero. El viento soplaba, y los juncos y las matas se inclinaban y doblaban ante copyright L de miedo, cobardes. Pero grip, el valiente grip, ja, ja, ja. Que por nada se apura, y que cuando el viento lo arroja en el polvo, se vuelve con ira para morderle, el valiente grip se ha peleado con cada rama que se inclinaba hacia copyright L, pensando, Seguene me ha dicho, que se burlaba de copyright L, y las ha mordido como un perro de presa, ja, ja, ja. El cuervo, que desde el cesto colocado en la espalda de su amo o a repetir con frecuencia su nombre con una voz acentuada por la mese viva alegra, manifeste su simpata cantando como un gallo, y repitiendo las diversas frases que conoca con tal rapidez y tal variedad de sonidos roncos que resonaban como los murmullos de una multitud. Y si vierais lo mucho que se preocupa porm. Dijo Barnaby. Ss, mucho. Vela mientras duermo, y cuando cierro los ojos para hacerle creer que estoy duemiendo, dice en voz baja las palabras nuevas que ha aprendido, pero sin perderme nunca de vista. Y si me ve rr, se para de repente. Nunca dejar de sorprenderme hasta que sea perfecto. El cuervo se puso a cantar con una especie de rap toque deca claramente. Ciertamente, copyrights son algunas de mis características, sin duda. Barnaby ha cerrado en tanto la ventana, y dirige copyrightndose a la chimenea, se dispone a sentarse con la cara vuelta hacia el aposento, pero su madre se lo impide, apresurndose a ocupar aquel sitio y dice copyrightndole que tomase el otro. Cu copyright liga estis esta noche. Dijo Barnaby a poindose en su bastene. Ya lo ves, Grip, le hemos causado inquietud con nuestra tardanza. Ss, grande era su inquietud, y le despedazaba el coracene. El bandido ha entreabierto la puerta del aposento donde estaba escondido y vigilaba de cerca al hijo de la viuda. Grip, atento a todo lo que no pueda ver su amo, sacaba la cabeza de la cesta, y responda al espionaje del desconocido, vigilándolo con sus brillantes ojillos, bate las alas, dijo Barnaby volviendo el rostro con tal rapidez que por poco vio la sombra que se retiraba como si hubiera Aku, alguien desconocido, pero Grip es demasiado juicioso para inventárselo. Sal, Grip. Aceptando esta invitación con una dignidad muy propia de copyright l, el pijaro salt sobre el hombro de su amo, desde allí, a la mano y por fin al suelo. Barnaby se desembarazó de las correas de la cesta y la dejó en el suelo en un rinquene con la tapa abierta, lo primero que hizo Grip fue cerrar dicha tapa y colocarse Despucopiraitese sobre ella. Despucopiraitese, creyendo sin duda que será ya imposible que ningún humano volviera a encerrarlo en la cesta, imite en su triunfo el chasquido de varias botellas al ser destapadas y lanzó otros tantos vivas. Madre, dijo Barnaby dejando a un lado el sombrero y el bastene y volviendo a sentarse en su silla, Kercopiraitis que os diga dónde hemos estado hoy y Kucopirait hemos hecho. La viuda tome en su mano las de su hijo y a Sinti con la cabeza en muestra de un consentimiento que no ten a fuerzas para articular. No se lo di Kocopiraitis a nadie, ¿verdad? Dijo Barnaby levantando el dedo en dice. Es un secreto que se lo sabemos Grip, Ugi y yo. También Kocopiraitene estaba con nosotros el perro, pero no es tan inteligente como Grip y no se ha dado cuenta de nada. ¿Por Kucopirait miris por detrás edem? ¿He mirado? Dijo ella con voz Kocopirait mil. Ha sido una casualidad. A Kocopirait recate, hijo mo. Sinti asustada. Dijo Barnaby mudrando de color. Madre, ¿no lo a Kocopiraitis visto? ¿Visto Kocopirait? No estar a Kú, ¿verdad? Respondí en voz muy baja, y, acercándose a su madre le estrech la mano. Me temo que es Kocopiraita Kú, cerca de nosotros. Tengo los pelos de punta y la carne de gallina. ¿Por Kucopiraites tisas? Estén la sala como lo he visto en mis sueñas menosos, llenando el techo y las paredes de rojo. Decidme, esta Kú, al hacer esta pregunta se estremecié y, cubriendo con sus manos la luz, permanecí sentado, temblando de pies a cabeza hasta que todo pasa. Algunos momentos de Kucopiraites se levanta los ojos y mira a su alrededor. ¿Se ha ido? No haba nadie, respondí su madre tranquilizándolo. No hay nadie, querido Barnaby, ¿no lo ves? Estamos solos ti y yo. El idiota la mircona de mendistrado, cada vez me se tranquilo, y lanzó una risotada. Pero veamos, dijo, con aire pensativo. ¿Estamos hablando? ¿Vos y yo? ¿Dónde hemos estado? En ninguna parte me se que a Kú. S, pero Huggy y yo. Hug del Maipole y yo, dijo Barnaby. Eso es, hemos estado con Grit tendidos en el bosque, entre los reboles que hay cerca del camino, cuando ya era oscuro, con una linterna y el perro atado con una correa listo para soltarlo cuando viniera el hombre. ¿Cucopidait hombre? El ladrene, aquel a quien las estrellas miran gui más menos ando. Lo hemos esperado desde el anochecer durante algunas noches. Lo atraparemos. Lo conocerá entre mil. Pero miradlo. Así es. Y cubricó Pidait n'dose la cabeza con su pamas menos suelo, se hundí el sombrero hasta los ojos, se emboz con su capote y se puso en pie delante de ella. Era una copia tan perfecta del original, que el sombró personaje que lo examinaba por detrése de la puerta habrá parecido su sombra. Ja, ja, ja. Lo cogeremos, exclam Pidaitis, madre, atado de pies y manos. Lo traerene a Londres amarrado sobre la silla de un caballo. Es muy probable que oiguis hablar de Pidait L en el cadalso de Tibor, por poca fortuna que tengamos. Haz, lo asegura Uc. ¿Cucopidait os pasa? Os ap Copidaitis pues toblida, y estís temblando. Por Cucopidait mi risas, por detrése de mi. No es nada, respondí la viuda, no me encuentro bien. Vete a la cama, hijo no, y Pidait jame a cu. A la cama. Repuso el idiota. No me gusta la cama, prefiero acostarme delante del fuego, y acechar las ingenes que se escapan de las ascuas brillantes. Los ros, las colinas, los valles que pinta de rojo el sol al ocultarse y las figuras extraordinarias. Ademese, tengo hambre, y Grip no ha comido nada desde mediudad. ¿Cenemos algo, Grip? El cuervo bat y las alas y, graznando para demostrar que estaba contento, llega a saltitos hasta los pies de su amo y permanece allá, con el pico abierto, dispuesto a tragar todos los pedazos de comida que le arrojaran. Recibí unos veinte sin que la rapidez con que se sucedieron turbase en nada su actitud. Ya tienes tu raciene, dijo Barnaby. Mese. Mese. Grip Grip. Pero como si se diera cuenta de que no iba a haber Mese, se alejó con su provisión y, sándose los pedazos del buche uno por uno, fue a ocultarlos en diversos rincones, teniendo sumo cuidado, sin embargo, de alejarse del aposento donde estaba oculto el bandido, por el temor de tentar su gula. Cuando terminé esta maniobra, dio una vuelta o dos por la cocina afectando la mayor indiferencia, pero sin apartar los ojos de su tesoro, y Despu Copidaite se empezó de pronto a sacarlo pedazo por pedazo de los escondites y a con Copidaite resselo con la mayor voluptuosidad. Barnaby Zen con tanto apetito como Grip. Durante la cena, a B Copidaite n'o se ha acabado el pan, se levanta para ir a buscarlo o al aposento, pero su madre se precipita y emperselo y, haciendo un esfuerzo, entre en el cuarto y saque el pan. Madre, dijo Barnaby Mirndola fijamente cuando se sienta a su lado de Spu Copidaite ese, ¿es hoy mi cumplea más menos os? Hoy. Repuso ella. ¿No te acuerdas de que fue hace ocho das, y que antes de que vuelva han de pasar el verano? ¿El oto más menos hoy el invierno? Me acuerdo bien de todo eso, dijo Barnaby, pero creo que a pesar de todo hoy también Copidaite n'o es mi cumplea más menos os. ¿Por Cucu Copidaite? Voy a de groslo. Cuando llega el da de mi cumplea más menos os, nos Copidaite por Cucu Copidaite, pero me he dado cuenta, siempre estís muy triste. Os he visto llorar cuando Grip y yo esbamos muy alegres, y tenáis la cara aterrada sin motivo alguno, y he tocado vuestra mano y he sentido que estaba muy fra. Una vez, madre, era también Copidaite en el da de mi cumplea más menos os, y Grip y yo pensábamos en esa tristeza de Spu Copidaite ese de habernos acostado, salimos para ver si estabais enferma, y os encontramos arrodillada. No me acuerdo de lo que decaís. Grip, ¿Cucu Copidaite deca aquella noche? Soy un demonio, respondía al momento el cuervo. No es verdad, dijo Vanavie, pero decaís alguna cosa en vuestra oraciene, y cuando os levantasteis y disteis varios pasos por el aposento, tenáis, como la Copidaite is tenido siempre, madre, cuando se acerca la noche de mi cumplea más menos os, la misma expresione que ten Copidaite is ahora. Aunque soy un loco, he hecho este descubrimiento. Digo, pues, que os equivoquís, y que hoy debe de ser mi cumplea más menos os. Mi cumplea más menos os, Grip. El cuervo recibió esta noticia con tales graznidos que un gallo dotado de mes e inteligencia que todos los de su especie, no anunciara el da mes largo con un canto mes sostenido. Y despucopidaite se de haber reflexionado para pronunciar a manera de brindis la frase que crea mes oportuna para celebrar un cumplea más menos os, Grip varias veces. No tengas miedo y recalque estas palabras batiendo las alas. La viuda se esforzó por dar poca importancia a la observación de Vanavie, y tras de llamar su atención sobre otro objeto, cosa que era muy ffil. Terminada la cena, Vanavie, sin hacer caso de las instancias de su madre, se tendí sobre un banco delante del fuego y Grip se coloc sobre la pierna de su amo, repartiendo el tiempo entre el adormecimiento causado por el agradable calor y los esfuerzos para recordar una nueva frase que había estudiado durante todo el da. Siguió un largo y profundo silencio, interrumpido únicamente cuando Vanavie, cuyos ojos abiertos a ene miraban fijamente el fuego, cambiaba de postura, o cuando Grip acá alguene esfuerzo memorístico y deca en voz baja. Polly, pon la tet, y se paraba de pronto olvidando el resto de la frase. Despucopidaite se de un largo intervalo, la respiración de Vanavie se hizo mese profunda y regular, y sus ojos se cerraron por. Pero el cuervo volvía a decir Polly, pon la tet, y su amo se despert. Finalmente, Vanavie que sumido en un profundo sue más menos o, y el pjaro, con el pico apoyado en el pecho y los ojos brillantes que por momentos eran mese peque más menos os, parecía entregarse tambicopidaite ne al descanso. Ánicamente de vez en cuando murmuraba con voz sepulcral. Polly, pon la tet, como quien está letargado. Mese como un hombre borracho que como un cuervo meditabundo. La viuda, conteniendo el aliento por temor a despertarlos, se levanta de su asiento y el bandido sale del cuarto y apaga la luz. Etera en el fuego. Grigri perido de una ideas vita y muy excitado. Etera en el fuego. Polly, pon la tet en el fuego y tomaremos el copyright. Viva. Soy un demonio. Soy un demonio. La tetera. Ea, Nimo. No tengas miedo. Koa. 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 Soy un demonio, la tetera, soy, Polly. Pon la tet en el fuego y tomaremos el copyright. La viuda y el extra más menos o permanecieron inviles, como si hubiera nodo una voz que saliera de un sepulcro. Pero ni aun esto pudo despertar a Barnaby, que se volvió hacia el fuego y dejó caer el brazo en el suelo y la cabeza sobre el brazo. La viuda y su inoportuno visitante lo miraron, se miraron mutuamente y la viuda le indigó la puerta. Esperad un momento, dijo en voz baja. Instruese bien a vuestro hijo. No le he ense más menos ado nada de lo que a copyright hizo do esta noche. Salid al momento o voy, a despertarlo. Sois libre de hacerlo. ¿Querr copyrightis que lo despierte yo? No os atrever copyrightis. Me atrevo a todo. Seguene parece me conoce, y yo también copyrightene quiero conocerlo. ¿Querr copyrightis matarlo mientras duerme? exclamó la viuda Interpon y copyrighten dos entre ellos. Mujer, respondí con furor reconcentrado, deseo verlo de cerca, y lo har copyright. Secret copyrightis que uno de nosotros mate al otro, despertarlo. Entonces se acerc, e inclindose sobre Barnaby, le alz con tiento la cabeza y le mir la cara. El resplandor del fuego daba en ella de lleno y se distinguan con claridad todas sus facciones. Contempla aquel rostro un momento, y, levantándose con precipitaciones, dijo alodo a la viuda. Acordaos bien de lo que voy a deciros. Por copyrightele, cuya existencia he ignorado hasta esta noche, os tengo en mi poder. Mirad bien lo que a copyrightis conmigo, hay de vos. Soy un miserable, me muero de hambre y vago sin cesar por la tierra. Pero me vendar copyright inevitable y lentamente. Hay en vuestras palabras algo horrible que no alcanzo a comprender. Pues su sentido es claro, y creo que lo compren copyrightis bastante bien. Acá muchos a más menos os que presentáis lo que hoy ha sucedido, vos misma lo ha copyrightis dicho. Reflexionad, pues, y no olvide copyrightis mi advertencia. Se más menos al con la mano a Barnaby y tras salir de puntillas de la cocina, se oyeron sus pasos en la calle. La viuda cae de rodillas cerca de su hijo y permanecí en esta actitud como una mujer petrificada hasta que las lúdimas, congeladas hasta entonces por el terror, brotaron copiosamente causándole un tierno alivio. Oh, exclameuro, que me en se más menos hasta un amor tan profundo por este nico resto de las promesas de una vida feliz, por este hijo cuyo cari más menos o es Paran, el manantial de mi nico consuelo. Cuando veo en copyrighte un ni más menos o lleno de confianza en, lleno Paran, de amor, sin llegar a ser nunca viejo ni fro de Coracene, y condenado en el momento el giro de la edad viril, como cuando estaba en la cuna, a necesitar mi solicitud maternal y mi apoyo, nate protegerlo durante su marcha oscura a trapcopidaitese de este triste mundo, o morir y quedar destrozado mi pobre Coracene. Exví y deslizndose por las silenciosas calles, eligiendo las meses sombras y aterradoras, el hombre que haba salido de la casa de la viuda cruz el puente de Londres y, al entrar en la city, se interné en las plazas apartadas, en los callejones y en los patios, sin otro objeto que el de perderse entre sus rodeos y burlar toda persecución es si alguien cego a sus pasos. Era medianoche y todo estaba en silencio. De vez en cuando los pasos adormilados de un vigilante sonaban sobre el pavimento, o el farolero en sus rondas pasaba rápidamente a su lado dejando tras des, un rastro de humo mezclado con los relucientes bocados de su eslabene al rojo vivo. Se ocultaba incluso de estos otros paseantes solitarios, y, en Cogicopidaidn 2 en Alguene Arco o Callejene a pasar ellos, volva a salir cuando Aban desaparecido y segua su camino. Carecer de refugio y estar solo en el campo abierto, oyendo el gemido del viento y buscando el da a lo largo de la interminable y pesarosa noche. Escuchar la lluvia que cae, y acuclillarse para calentarse al abrigo de Alguene Viejo Establo o al miar, o en el hueco de un rubol, son cosas horribles, pero no tan horribles como vagar arriba y abajo allí, donde hay refugio, donde las camas y los durmientes se cuentan por miles. Una criatura rechazada, sin casa. Caminar sobre retumbantes piedras, una hora tras otra, contando las montonas campanadas de los relojes. Observar las luces parpadeando a trapcopidaítese de las ventanas de las habitaciones, pensar cucopidaite alegre olvido encierra la puerta de cada casa. Que hay ni más menos os enroscados en sus camas, a cu, la juventud, a cu, la edad, a cu, la pobreza, a cu, la riqueza, todos iguales en sus ue más menos o, y todo lo de mese. No tener nada en comene con el mundo duermiente que te rodea, ni siquiera el sue más menos o, el regalo del cielo a todas las criaturas, y no tener mese que desesperacione. Sentirte, por el ruido contraste con todo lo que tienes a mano, mese completamente solo y expulsado que en un desierto sin camino alguno. Copidaite esta es la clase de sufrimiento que en no pocas ocasiones acaba en el fondo del ro de las grandes ciudades, y la soledad que es lo entre la muchedumbre despierta. El hombre desesperado vagaba por las calles, tan largas, tan cansinas, tan parecidas las unas a las otras y con frecuencia echaba una mirada nostrilgica hacia el este, con la esperanza de ver los primeros y copidaite viles rayos del da. Pero la irreducible noche toda batena apresado al cielo y el perturbado e incesante caminar de aquel hombre no hallaba en ninguna parte alivio. Una casa en una calle interior estaba iluminada con el alegre resplandor de las luces. Se oa también copidaite en ella el rumor de la música, y los pasos de los bailarines, y un gran simón mero de carcajadas. A ese lugar, para estar cerca de algo despierto y alegre regresaba una y otra vez, y Mese de uno de los que abandonaban aquel jolgorio cuando encontró base en su momento Mese elegido, daban un respingo en su alborozado estado al verlo revolotear arriba y abajo como un agitado fantasma. Finalmente los invitados se marcharon, todos sin excepcione. Y entonces la casa fue cerrada y se tornó tan vulgar y silenciosa como todas las de Mese. Su vagar lo lleve en una ocasión a la grercel de la ciudad. En lugar de alejarse a todo correr de aquel lugar de tan mal algún cuarto héroe, y por el que a de Mese ten a razones para sentir rechazo, se sentó sobre unos duros escalones cercanos y, apoyando la barbilla sobre la mano, se quedó mirando sus toscos y pesados muros como si hasta ellos fueran un refugio a sus hastiados ojos. La rodé en no pocas ocasiones, volví al mismo lugar y volví a sentarse. Lo hizo con frecuencia, y en una ocasión, con un rápido movimiento, se cruce en el lugar en el que algunos hombres estaban mirando la guardia de la grucel, y puso pie en la escalera como si estuviera resuelto a acercarse a ellos. Pero mirando a su alrededor, vio que el da empezaba a romper y, sin cumplir su propósito, se giró y... Muy pronto se encontró en el barrio que haba recorrido antes. Descenda por un callejene, cuando de una casa inmediata salieron ruidosas aclamaciones y aparecieron en un patio oscuro una docena de jóvenes gritando, llamándose unos a otros, y se parndose con estricopida y pito tomaron diferentes caminos en peque mas menos os grupos. Audiolibro generado por... Leer con los o dos.